Decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da decir mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo Me casar serán tus brazos Por siempre ladrón de ti Muchas felicidades mami Te quiero mucho Y a todas las mamás Muchas felicidades